Amigos radioescuchas de Batero Digital, nos llega la información que muchos trabajadores están perdiendo su trabajo producto del virus que anda. Los empresarios no pueden aprovechar esta oportunidad para cancelar a los trabajadores. Ellos deben darle un permiso, como establece la ley, hasta que se recuperen y luego puedan integrarse al trabajo. Es una situación que el Ministerio de Trabajo debe ver porque no se le puede permitir que se cancelen a los trabajadores porque se le estaría violentando sus derechos. No es casual que el trabajador quiera enfermarse si no ha sido producto de esta enfermedad que anda y por ende no puede perder el sustento de su familia porque esté enfermo si no hay que darle un permiso de trabajo hasta que pueda integrarse otra vez a su trabajo. Esto es algo que pasará y no será permanente. Va a pasar y la gente tiene que seguir continuando en su trabajo porque de cancelarlo sería una violación a su derecho.